Yo estoy en la presidencia de producción y lo que vemos con mayor importancia en estos momentos, hace 7, 8 años a través de la Cámara del Tabaco y cuando estaba Nora Jiménez en el Ministerio de Trabajo, se sacó el Intercosecha, que es un programa donde cobran aproximadamente 10.000, 12.000 trabajadores, que en el momento que dejan de trabajar en el tabaco, son los meses que, mayo, junio, julio y agosto, que son los meses que no hay trabajo, cobraban ese subsidio, que es el Intertabaco. Luego salieron otros subsidios, como el de los arándamos, el de la caña de azúcar, y hace 2 años que se vienen demorando estos planes, presentamos un proyecto a través del Senado, también aquí en Diputados, para que los legisladores nacionales vean qué es lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo de la Nación y que envíen, se están movilizando mañana, el miércoles, todos los trabajadores, porque no están recibiendo ese subsidio y no hay parte del Gobierno Nacional qué es lo que está pasando. Primero eran 3 meses que tenían que cumplir en los libros, hay 18.000 trabajadores blanqueados en el sector a través de los convenios de corresponsabilidad que estamos trabajando, que están trabajando en el tabaco, y esos, al cumplir 3 meses, eran aptos para cobrar ese subsidio. Lo levantaron el año pasado a 5 meses, y así todos no están cumpliendo en mandar los recursos, eso es lo más importante que estamos teniendo y que estamos trabajando para ver que puedan recibir esos 10.000 trabajadores la plata, que es un programa que se hizo para que no emigren de los lugares de trabajo, imagínense, son todos trabajadores que están desde La Viña hasta Güemes y en el Jardín, en la Candelaria la mayoría, en el Valle del Erma, y no están recibiendo eso, así que estamos trabajando entre todos, no de un solo partido, sino de distintos partidos con una preocupación para ver que llegue a los trabajadores eso.